Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de Vampire Kisses, Besos de Vampiro, de Ellen Schreiber, de Editorial Fantástica, Tapa Blanda, tiene 190 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, La verdad, al riesgo de perder su propia mortalidad y la confianza de su amado Alexander. Es un libro que me había llamado la atención y ahora que la portada era muy del estilo de Colarain de Neil Gaiman y bueno, pues me decidí a comprarlo sin saber que era una saga, por lo menos hay una segunda parte, con lo cual tengo ya ganas de hacerme con ello, decir que me ha gustado bastante, pese a que es literatura juvenil, yo lo categoría para leer a partir de unos 10-12 años aproximadamente, pero está muy bien ese 10-12 años, se lee rapidísimo, yo me lo leí en unas 3 horas, más o menos 2 horas y algo y cabe decir que me ha encantado, a ver, no es el mejor libro que haya leído, no es la mejor literatura del mundo, no es un libro que me vaya a marcar, pero sí que he estado muy muy entretenido, ya que por una parte yo me he sentido muy identificada por la protagonista, ya que siempre me ha gustado mucho el tema de los vampiros, la muerte, los fantasmas y demás, con lo cual ya me atraía mucho más el libro y además ya os digo, está muy bien hecho, tiene situaciones muy de risa, situaciones muy tensas también, situaciones de miedo así, con lo cual es un libro que recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.